¿Ustedes en la banca JC, el día de Bulgaria, se dieron cuenta que Hugo no quiso entrar o no se dieron cuenta? Yo estaba calentando. ¡Claro, güey! Por eso te pregunto. A mí me paran a calentar y el estadio empieza. ¡Hugo! ¡Hugo! Y paran a calentar Hermosillo y el estadio. ¡Hugo! ¡Hugo! No me dicen que es un desmadre. Pero después paran a calentar a Hugo y el estadio explota. ¡Claro! Estamos calentando los tres y de repente el estadio seguía. ¡Hugo! Más fuerte y más fuerte. Y bueno, me dije a Varón lo llama y estaba, no sé si a 15 metros de nosotros. Y yo volteo y ellos platican entre los dos y regresa Hugo a calentar y se para a un lado de mí y yo le pregunto, ¿Hugo entras? Y me dice, no, si me va a meter, que me mete en mi posición y si no, que no me meta. Se sintió ofendido y a final de cuentas terminamos perdiendo en los penales y el perder en los penales, pues se armó después todo el conflicto ya que todo el mundo sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!